Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, yo soy Gabriela Sandoval y en este video vamos a explicar un poco sobre los intercambiadores de calor de placas. Físicamente un intercambiador de calor de placas es lo que ustedes pueden observar acá, tiene un armazón, perdón por no usar lenguaje técnico, pero tiene un armazón básicamente y a través de esta armazón ustedes pueden ir incorporando la cantidad de placas necesarias para llevar a cabo el intercambio de calor que ustedes necesitan. Les voy a dejar asociado un link que muestra estos flujos fríos y calientes que se ponen en contacto en este intercambiador de calor de placas para que ustedes vean más o menos cómo funciona en la práctica este equipo. Aquí ustedes pueden ver que hay una columna de soporte y estas placas fijas que son las que sostienen las distintas placas que ustedes pueden ver acá. Y es importante notar que entre cada placa fluyen los distintos fluidos entre estas dos primeras por ejemplo fluye el fluido frío y ustedes pueden observar que hay una flechita hacia arriba. Es decir, este intercambio ocurre en contra flujo y a través de las placas siguientes fluye el fluido caliente y así se van intercalando el fluido frío con el fluido caliente para que a través de esta placa, de esa superficie, haya un contacto entre el fluido frío y el fluido caliente y entonces ocurra la transferencia de calor. Y estas placas tienen orificios por donde ingresan y salen los fluidos fríos y calientes y claramente aquí se ven estas placas abiertas, sueltas, por decirlo de alguna forma, para poder ver los distintos fluidos. Pero estos están completamente sellados, hay algo que se llama espesor de juntas que vamos a ver más adelante, pero que básicamente esto tiene una cierta compresión que en el fondo impide que los fluidos salgan del intercambiador. Bien, una descripción un poco más detallada. Estos intercambiadores de calor de placas están construidos por una serie de placas corrugadas. Estas placas que ustedes ven acá en el intercambio, acá se puede ver un poco más, se puede observar un poco mejor que tienen ciertos relieves, ¿ya? Que lo que permiten es dirigir mejor los fluidos de líquido a calentar o enfriar. Los fluidos frío y caliente circulan entre ambas placas sin mezclarse. Y el caudal total del fluido se divide en partes iguales por la cantidad de placas del intercambiador y por los subcanales internos de cada placa, lo que eleva la velocidad de circulación formándose un flujo turbulento. Y como nosotros ya sabemos, este flujo turbulento mejora y en este caso optimiza el intercambio de calor y disminuye el riesgo de incrustaciones. Si bien estos intercambiadores de placas son relativamente más económicos que los intercambiadores de calor que hemos visto en el curso, el costo operacional de estos intercambiadores es mayor debido a que, vamos a ver una foto más adelante, hay incrustaciones y para ello, para poder limpiarlas, hay que desarmar el equipo y limpiarlo a mano. De hecho, aquí en su derecha pueden ver estas incrustaciones que fueron sacadas de esta placa. Estos intercambiadores son fácilmente desarmables para su mantenimiento, es necesario, ¿cierto? Las incrustaciones se pueden limpiar fácilmente a mano o con hidrolavadora con un mínimo tiempo de parada. Ya, o sea, este, este, esto que yo les decía, a mano, no están a mano, ustedes pueden ocupar equipamiento adicional. Comparadas con los intercambiadores de carcasa y tubo, el espacio requerido para su montaje es menor. Y el patrón corrugado estampado en cada placa, si ustedes se fijan, aquí hay distintos tipos de patrones, ya, produce una tasa de transferencia térmica más alta porque confiere una mayor área de transferencia, esto es similar a las aletas que se incluyen en los intercambiadores de calor también. En los mismos radiadores, por ejemplo, ustedes ven que están formados con plaquitas planas, esas son aletas que lo que hacen es aumentar el área de transferencia. La generación de un flujo turbulento y una mejor, una distribución uniforme del fluido a lo largo de la superficie, ya. Entonces, así es como ustedes pueden observar estas placas donde incluyen estos agujeros por donde fluyen, por donde a través del intercambiador fluye el fluido líquido, o sea, el fluido frío o el caliente. Y pueden observar estas separaciones, ya que lo que hacen básicamente es bloquear algunas entradas porque el fluido caliente o uno de los fluidos no puede ingresar, entre comillas, hacia el espacio que va a estar ahí entre dos placas. Bien, estas placas, o el flujo que va a través de estas placas puede tener una cantidad distinta de disposiciones, ya. Por ejemplo, si ustedes dispone, existe el flujo en serie que todo el fluido ingresa por abajo del equipo, luego sube y baja y así va pasando la corriente y cambia de dirección después de cada paso. También está el flujo en paralelo donde básicamente ingresa y se distribuye de manera uniforme por todos los canales, aquí hacia abajo, comillas al mismo tiempo y luego convergen a una única salida. Está esta disposición en Z, donde ambas corrientes fluyen en paralelo, el punto de salida se encuentra en el lado opuesto del de entrada. Así, que es como este flujo para un solo fluido, pero aquí se muestra para ambos fluidos, ya. Entonces, así cuando este flujo que ingresa por acá baja, el otro flujo que ingresa por el otro costado sube. Y ahí se produce el intercambio, el contacto entre fluido frío y caliente. Y también está esta disposición en U, que básicamente ambas corrientes fluyen en paralelo, los puntos de entrada y salida se encuentran en el mismo lado del intercambiador. Aquí están en distintos lados del intercambiador, aquí están en el mismo lado. Es decir, aquí, si ustedes pueden ver, se contacta el fluido frío, el fluido caliente ingresa por acá y sale por acá. Se contactan esas posiciones de entrada y salida y aquí están viendo ustedes el contacto entre el fluido frío y caliente a contracorriente. Bien, y con estas descripciones de los flujos, vamos a finalizar este primer video para no sobrecargarlos. Y vamos a, en un próximo video, continuar con características de diseño que ya vamos a entrar a trabajar con ecuaciones. Ya, así es que espero que se haya entendido un poco la idea de cómo funcionan estos intercambiadores de calor de placas. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chicos. Chau, chicos. Chau. Chau.